Bueno, y a esta hora vamos a contactar a Yanira Arias, ella es coordinadora de esfuerzos sobre TPS, por cierto, de la organización Alianza Américas. Bienvenida, señora Arias. Buen día. Usted es beneficiaria del TPS. Le hemos preguntado en anterior oportunidad, hace minutos, al representante de la Asociación de Salvadoreños en los Estados Unidos, ¿cómo reciben los salvadoreños esta noticia de ahora quedarse sin TPS? En su caso, ¿cómo está al recibir la noticia? Bueno, personalmente es una noticia, no es esperanzadora, conociendo cuál es la situación de mi familia. Y bueno, la mía no es la única, somos cerca de 200 mil personas beneficiarias con el programa de TPS. Entonces, estamos hablando de realmente un comienzo de año, un comienzo de semana, devastador para miles de personas. Usted ha reflexionado en estos minutos, ¿qué va a pasar con su condición como beneficiaria del TPS? Bueno, en mi caso, le puedo mencionar que ser parte de un proceso de estar organizándome, de estar informándome, pero también siendo parte de procesos de incidencia para encontrar una solución legislativa, me encuentro esta noticia más fortalecida, con más ganas de seguir luchando, de no cruzar los brazos y vencerme ante este anuncio, que es solamente un anuncio, uno de los tantos pasos que tenemos que recorrer. Mi preocupación es para las personas que nunca se organizaron y no se acercaron a espacios para poder discutir y conversar cuáles son las alternativas, pero también por qué debemos de continuar presionando legislativamente a miembros en el Congreso. Fíjese, señora Yanira, ¿usted desde hace cuántos años llegó a los Estados Unidos desde El Salvador? Llegué en el año 2000 y el programa fue otorgado en el 2001 a consecuencia de dos terremotos que ocurren en enero y febrero de 2001. Y desde entonces he estado siendo parte de una lucha organizada a favor no solamente de las renovaciones de TPS que estuvieron siendo otorgados, pero también para tratar de encontrar una solución permanente, porque por el nombre del programa lo dice, no temporal. Y para nosotros era muy importante encontrar una solución a dicho problema. Fíjese que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha justificado esta decisión de suspender el TPS para los salvadoreños porque asegura que no están dadas las condiciones con las cuales en principio en el año 2001 se dio este beneficio para ustedes. Entonces, ¿cree usted que en estos momentos, cómo está la condición en El Salvador para que ustedes los pueda recibir? Ninguno de los países que actualmente recibimos los beneficios de TPS estamos listos. Y le voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos. Para cuando ocurra el evento de Katrina y el evento del huracán Sandy en Nueva York, ninguno de los dos estados, ni Nueva York ni el estado de Luisiana, se han recuperado. Y estamos hablando que Katrina ocurre en la mitad de los años 2000 y el huracán Sandy ocurre en el 2012. A la fecha, en el país más poderoso del mundo, con los recursos de FEMA, la Agencia Federal, todavía ambas localidades siguen batallando, tratando de ayudar a sus nacionales a recuperarse. Y ahora pongámoslo en el sentido de El Salvador, un país pobre, con inestabilidad política, con altos niveles de violencia. Y en el comunicado de prensa de la secretaria Nielsen cita que se han reconstruido escuelas, que se han reconstruido hospitales, pero eso no necesariamente es un indicador de una mejora de la economía, no solamente del país, de cada una de las miles de familias impactadas por el evento de los terremotos. Y también por la pobreza aguda de la que por décadas el país ha estado sufriendo. Fíjese, el canciller Hugo Martínez, el canciller de El Salvador, recientemente acompañado de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, ha reconocido que existe este plazo de 18 meses y está llamando a los salvadoreños a mantener la calma. Las personas que tienen el TPS, ¿usted cree que puedan dormir a partir de ahora, luego de tener esta preocupación latente de ser deportados? Bueno, es difícil. Imagínense personas que tienen tres o más hijos en este país. Son ciudadanos estadounidenses, sus hijos o hijas. O están casados con una persona residente permanente o un ciudadano estadounidense. Lo primero que le viene a la mente es que no va a querer separarse de su familia o llevar a su familia a situaciones de inseguridad, de inestabilidad y de extrema violencia. Definitivamente esto va a quitar la calma, va a atraer a muchas familias a tomar decisiones desesperadas. Y el rol de Alianza Américas y de todas nuestras organizaciones miembros es, uno, informar a la comunidad. Dos, acompañar en los procesos de organización. Y tres, también conectarles con los servicios responsables para que puedan registrarse nuevamente para el proceso de 18 meses que vamos a tener hasta el 2009. Sí, para lo cual también el propio canciller ha dicho que hay que esperar entonces los términos y las condiciones que dicte el gobierno de los Estados Unidos para ir a reinscribirse. Es correcto. Al momento hemos recibido el comunicado de prensa oficial de la secretaria Nielsen. Ahora lo que hace falta es lo que se conoce como un registro federal, el cual incluye las fechas para inicio de registro y la fecha de finalización de ese registro. Incluye también qué documentos la persona debe presentar, los costos para poder cobrar, cubrir los costos de procesamiento de estos formularios. Y nosotros agregamos en esa vía también que las personas deben de tener mucho cuidado con los fraudes de abogados inescrupulosos o de notarios que van a tratar de... Bueno, estábamos conversando con Yanira Arias. Ella es coordinadora de esfuerzos sobre TPS de la organización Alianza para las Américas. Retomamos la comunicación con usted, señora Yanira. Quería preguntarle también, ya nos quedan pocos minutos para concluir la entrevista, pero importante reconocer de parte de ustedes si ha tenido el gobierno de El Salvador algún tipo de apoyo, como han visto las gestiones que ha hecho el gobierno de El Salvador para los esfuerzos que se hacen en defensa del TPS. Bueno, nosotros somos una organización transnacional, es decir, hacemos impacto en política pública acá en los Estados Unidos y en nuestros países de origen. Directamente hemos estado trabajando con el gobierno de El Salvador, tanto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Embajada acá en los Estados Unidos, y hemos estado no solo proporcionando indicadores, puntos de discurso, trayendo testimonios, pero también recomendaciones al gobierno de El Salvador de cómo poder manejar la situación en cuanto a por qué necesitamos una solución permanente al TPS. Vamos a continuar trabajando de la mano con los gobiernos de la región, estamos hablando de Honduras, Nicaragua, El Salvador, y también en solidaridad con gobiernos como el de Haití y de otras partes, porque estamos envueltos en una campaña que no solamente se preocupa por el destino de las y los salvadoreños, sino que también de los más de 10 países que estamos recibiendo estos beneficios, y nos interesa mucho que se entienda cuáles son las realidades y las consecuencias de la cancelación y la deportación forzada a situaciones de inseguridad y de violencia de todos los nacionales beneficiarios del TPS. Muchas gracias, señora Yanira. Vamos a estar bien pendientes también del avance de los esfuerzos que ustedes hagan y de la información sobre esta campaña que también van a potenciar ustedes a través de diferentes medios en los Estados Unidos a favor de la legalización, entonces, de los beneficiarios del TPS. Muchas gracias, señora Yanira. Gracias a ustedes y buen día. Yanira Arias, coordinadora de esfuerzos sobre TPS de la organización Alianza Américas. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias acá en C24.